Atentos, vamos a esta hora a la avenida Narcisa de Jesús, donde hace instantes se reportó un accidente de tránsito en donde está involucrado un bus de transporte escolar. José Luis, danos detalles. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo están amigos? Estos evidentes. Junto al Parque Samanes en la avenida terminal terrestre Pascuales. Se vive un momento de suma tensión, aparte de la descripción de un hecho calamitoso. Están observando ustedes el accidente o esta situación provocada, el impacto de un bus de transporte de personal y escolar contra un poste de alumbrado público y que sostiene también redes de tendido eléctrico. Esto ha provocado la tensión, hay una preocupación, una alarma en estos instantes debido a que estos cables pueden generar algún tipo de roce o combustión con un vehículo que está tratando de salir en estos momentos, un vehículo de transporte de combustibles que está tratando de salir de esta emergencia que mantiene prácticamente obstaculizado el flujo vehicular ya en gran número, en gran volumen aquí en la avenida terminal terrestre Pascuales junto a los predios del Parque Samanes en Guayaquil. Un momento de preocupación, alerta, están interviniendo los agentes de tránsito buscando que no haya el roce de estos cables de alta tensión de tendido eléctrico con un transporte de combustibles. ¿Por qué se ha dado esto? Están observando ustedes en medio de la vía como obstáculo este poste de alumbrado público y que sostiene redes de tendido eléctrico aquí en la avenida, en un carril de la avenida terminal terrestre Pascuales. Se observan el trabajo que se está desplegando, están evitando, pretende evitarse que haya un contacto de estos cables de tendido eléctrico con el tanque que transporta combustible. Es realmente peligroso una situación por la que en estos momentos están tratando de evitar un incidente o que ocurra alguna catástrofe. Por decirlo de alguna manera, bueno, parece que se espera superar este inconveniente y que el peligro se aleje, es decir, que no haya mayores riesgos más allá de lo sucedido. El impacto contra un poste de tendido eléctrico que está aquí en medio de la vía, tal como ustedes están observando y que ha provocado que caigan cables de alta tensión de distribución de energía eléctrica y telecomunicaciones. Se está tratando de que un transporte de combustibles salga, sea retirado del lugar para evitar aislar cualquier posible incidente. Aquí reportamos a esta hora en vivo lo que está sucediendo a las 7 horas con 31 minutos de la mañana en la autopista terminal terrestre Pascuales. De un accidente de tránsito ya se aísla el peligro en estos momentos de este vehículo transporte de combustibles va con carga rumbo a zona del sur de Guayaquil, avenida 25 de Julio, gasolineras del puerto marítimo de Guayaquil. Se aleja ese peligro, esa situación que mantenía en permanente preocupación y tensión para que ya los agentes de tránsito intervengan aquí en este accidente. Este bus de transporte escolar y personal se desprendió el eje delantero, se desprendió una de las llantas, perdió el control y se estrelló contra el poste que está aquí en medio de la vía. Vamos a conversar con uno de los ocupantes del bus. ¿Cómo se llama usted, señor? Rodolfo, bueno, Valencia, Rodolfo. Rodolfo, cuéntenme, usted ocupaba la unidad, ¿qué sucedió? ¿Por qué se dio este accidente? Es porque Benji venía de cuidado. El conductor lo identifica tan solo como Benji. ¿Y dónde está Benji? Se ha salido de sopeado, se ha salido de sopeado por la galeta del mago. El conductor del bus escapó, se fue. Sí, me dejó a mí como la vaina aquí. Como responsable de esto lo ha dejado. ¿Y qué pasó? Un accidente, un daño mecánico. Un daño mecánico, daño mecánico, madre. Se estrellaron contra, aparte del poste, causaron otro perjuicio contra otro vehículo. No, nosotros veníamos bien, jefe. Fue el accidente subiendo bolivio ahí. Se le salió la adicionada delante, la adicionada delante. Está malo la adicionada delante, se le salió todo. Y se dio el estrellamiento contra el poste. Muy bien, era el ocupante de la unidad. Ven ustedes lo fuerte del impacto contra estos postes que son de metal. Esto es un fierro, un elemento muy estable. Pero tal fue el impacto que provocó el desprendimiento de este poste que sostiene el alumbrado público y también redes de distribución de energía eléctrica y telecomunicaciones.